¡Vame! Pero, pero ¿cómo que no quieres ser vegetariano? Es que no es eso, es que estoy harto de comer siempre lo mismo. Todos mis amigos comen otras cosas y nosotros siempre estamos con la lechuga, el apio, el apio, la lechuga. Oye, eso no, ¿eh? Guisante, ¿eh? Lo quiero probar, no sé, un día. Pero si tienes la hamburguesa de tofu, el... 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 El escalope de soja. Ya, pero no es lo mismo. Lo quiero probar una vez, solo. Amapola, no todas las cosas que dice tu hermano tienen sentido, ¿eh? Una vez, una vez. Respira, respira, respira. Además, a mí nadie me ha preguntado que si quiero ser vegetariano. Uy, 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 vamos a hacer una ruedita de energía. Y cogemos la energía de la tierra que sube por nuestros pies. ¿Qué mal puede pasar? Cállate un poquito. Por favor, una vez. Una vez. ¿Me ha dado un poco de prisa? Tranquilo. Es una noche finísima. Finísima este campo frío.